Juntos, Bacar México y Kenworth de Monterrey entregamos por primera vez en México a Grupo Trayecto el tractocamión eléctrico de baterías más avanzado del mundo, Kenworth T680E. Alta eficiencia con una potencia pico de hasta 670 caballos de fuerza y hasta 240 kilómetros recorridos después de recarga. Eléctrico, rumbo a cero emisiones. Reconocemos y admiramos a Grupo Trayecto por su compromiso a nivel mundial con el medio ambiente incorporando unidades a su flota que reducen considerablemente la huella de carbono en sus operaciones. Juntos, hacemos historia en la nueva era de la electromovilidad del autotransporte mexicano. Kenworth de Monterrey, lo que nos mueve es mantenerte en movimiento. KCNBC 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 Gracias por ver el video.